Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con esa ilimota que te trata como una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho que parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler tarde o temprano, ya verás lo que te toca. Cuando a tu piel ya no le hiciste y te abandone, voy a descubrir con la amargura que tiene a vos atrás. Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas. Pero este amor no ha de durarme para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas. ¡Ven, chifló! Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho que parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler tarde o temprano, ya verás lo que te toca. Cuando a tu piel ya no le hiciste y te abandone, voy a descubrir con la amargura que tiene a otra. Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas. Pero este amor no ha de durarme para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas. ¡Ven, chifló! 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 Ahora es que la pena ya aboga y yo sé que te va a doler, pero este amor no ha de durarme para siempre. ¡Como! Gracias.